Si esto no se va, ¿qué le vamos a hacer? No todo es lo que parece, aunque lo hicimos par de veces No se va, ¿y qué le vamos a hacer? El amor es raro a veces, cuando quieres se aparece No voy a negar que te quiero Para escapar de tus problemas, que esa vida ya no es pa' mí No sé yo no te volver, ni por tu pose de actriz o cara bonita me voy a detener Hoy solo quiero salir, con una chica a comer Y si la voy a desvestir, va a ser por capricho, por puro placer Hoy estoy que festejo, gritando te quiero a los cuatro vientos Me miro al espejo, el porté de mi viejo, tú viendo de lejos Yo en otro concierto y de nada me arrepentiré De lo nuestro ya nada fue, perdón si ya no regresé Como te tenía antes, tú has cambiado muchas cosas en mí Y eso es un poco intimidante, aunque raro lo tengo que admitir Baby creo que me gusta bastante Quiero que te saque a mi lado, sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentir aquí a mi lado Sé que suena caramel Ya respetí un heroismo sin la máscara Siempre me diste una mano, no voy a olvidar, no No quiero verme creepy para na' Si es que es muy pesado, déjalo atrás Ya respetí un heroismo sin la máscara Siempre me diste una mano, no voy a olvidar, no Fucking love, fucking love, fucking love Lo que uno hace por amor, tan capi bajo Paro para despejarme un rato Hoy estuve complicado Un stop, un stop, un stop You know that sometimes I think about it's now and then But I never wanna fall again Yo no te quisiera olvidar Pero contigo es todo now Yeah, yeah You're deep in my heart, yeah, you're drowning us You question my love, like it's not enough But I hate that you know Cuidadito, cuidadito Si se entera esto se lo dio Si sus padres saben que yo Que el que se la roba soy yo Cuidadito, cuidadito Si se entera esto se lo dio Si sus padres saben que yo Que el que se la roba soy yo Te lo juro que estas ish, cotish, delish Voy llegando a Mazatlán Pa' bajarte esa jean Con mis amigos tu te puedes quedar Y eres infiel No te importa una mierda Me quisiste joder Date media vuelta No te quiero ni ver Te siento como una amiga Que si sepa querer Infiel No te importa una mierda Me quisiste joder Date media vuelta No te quiero ni ver Quizás en tus mentiras Otro pueda caer Solo más bello Lo mismo que hace con ellos Y ella no es tuya Te vendió sueño Dice que no tiene dueño Cuando está contigo Solo más bello Lo mismo que hace con ellos Nunca pienses ni que es tuya Porque ella es parte del juego Esto es un cómic Vete mi amor Nos vemos luego Yo en mujeres no confío A ninguna le ruego Te está haciendo lucir mal Manito yo que tu ruedo, compa Yo sé que a veces uno pila Te monta Pero con lo que tú le sueltas No le da pierce de compra Ella busca a alguien que la... Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Bebé manda location Oh, 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 oh Aficion en mi de colección Oh, 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 oh Fototual con Cuidame mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar La cera dando y dándole sin parar Te encima de mí Te encima de ti Oh, oh Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío infierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi I want your body And I make it obvious Wake up the neighbors We got an audience They hear the clapping But we not apply La cera de noche La cera de noche Y Gracias por ver el video.